¿Solo con la mano derecha? Las dos manos derechas, sí, claro. ¿Solo con la mano izquierda, Jesús? Mano izquierda. Salva y Pablo, podéis empezar ya con tres. Podréis empezar ya con tres. Si queréis empezar a hacer cosas diferentes, lo hacéis. ¿Vale, Salva? Si queréis empezar nosotros a hacer cosas diferentes a esto, lo hacéis. Matías, te habrás caído al cajón, ¿no? No acepta un reto. ¿Va a hacer algo más, Pablo? No. A ver si dices una rachita buena. ¡Más! 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 Píjate más para atrás, Pablo. ¿Vas a hacer algo más, Salva? ¿Lo he hecho con toda la pared? Está grabado. Vale. Vale, pues ya está. ¡Más! Gracias.